¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Pues vamos a tener un fin de semana caluroso, bastante caluroso en buena parte de México, en el norte como siempre el contraste con algo de frío, pero es probable que iniciando la Semana Santa empieza a llover en varias regiones de México, empiezan a llegar sistemas frotales a bajar un poquito más hacia el sur. Ahorita les voy a explicar cómo viene la situación, este es el pronóstico para este día, este día viernes 26 de marzo. Vemos que pues en un anticiclón que se refleja en niveles superiores de la tropósfera, cubre la parte centro-sur de México, en el centro de Yucatá, parte de Centroamérica y genera tiempo estable en la mayor parte de la región, caluroso, muy caluroso, de hecho en algunas zonas hasta extremadamente caluroso, con algunas lluvias de manera aislada, en la parte sur, en la parte de Chiapas, en la parte de Oaxaca por entrada de humedad del Pacífico y en Centroamérica algunos chubascos por entrada de humedad desde el mar Caribe. Vemos que también empezaría a llegar un nuevo sistema frontal a la parte noroeste de México, pero parece no va a dejar tiempo tan significativo, a lo mejor algunas lluvias, caída de algo de agua nieve. Bueno, eso sí, vamos a tener para este día viernes vientos, vientos fuertes en varias zonas de México, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, incluso Coahuila tal vez, velocidades de viento superiores a los 60, 70 kilómetros por hora, incluso gachas más fuertes, hasta los 80, esto por las diferencias de depresión que se están dando en esa zona y también en la zona de la península de Yucatán, en el viento desurada con vientos arriba de los 60 kilómetros por hora se van a estar presentando. También, también en las temperaturas mínimas para este día viernes, las más bajas, las significativas van a ser en Durango, en Chihuahua, en Sonora, temperaturas hasta de 5, hasta de 10 grados bajo cero en algunas zonas más altas, se van a estar presentando zonas altas también de Baja California por la llegada del sistema frontal y como ustedes se han visto en días anteriores, aquí es donde se está manteniendo el aire frío, ya no pasa más al sur porque tenemos este bloqueo anticiclónico. En contraste, las máximas en el sureste del país, sur del país oriente, temperaturas arriba de los 40 grados Celsius para Michoacán, Guerrero, incluso parte de Campeche, Yucatán, Tabasco, partes de Veracruz y Tamaulipas, San Luis Potosí, bastante calor en la Ciudad de México, que podrían alcanzar o superar los 30 grados Celsius, mucho calor en toda esta región, incluso el norte de Centro América, Guatemala, arriba de los 40 grados en la parte norte, la parte occidental también de lo que es Centro América, los países de Centro América son temperaturas bastante elevadas. ¿Qué esperamos para el sábado? Pues sí ha avanzado un sistema frontal por la parte norte de México, generando algo de viento, continúa el anticiclón en el resto del país, generando tiempo estable, lluvias aisladas, la misma condición para Centro América. Y ya, para empezar, la semana santa, el domingo 28 de marzo, el sistema frontal agarra un poco más de fuerza, con su masa de aire frío, empieza a generar ya lluvias en las partes noreste de nuestro país, de hecho, en la parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ya con algunas precipitaciones, algo que es favorable por esa situación que están teniendo en Nuevo León con los incendios. Y pues este sistema frontal ya empezaría a bajar poco a poco, va a extender ahí una vaguada inducida que podría meter algo de humedad hacia la zona de Veracruz. Todavía, de una manera gradual, estaría llegando este sistema frontal más al sur. De hecho, es posible que con el paso de los días de la próxima semana, en la Semana Santa, baje otro sistema frontal, pero ya, al parecer, el anticiclón empezará a darle un poco más de chance para que empiece a incrementarse los nublados y no haya una situación tan intensa de calor como la que estamos viviendo. Aunque, aunque, en la parte occidental de México, como ustedes ya saben, ahí no llega el aire frío y ahí va a seguir el calor extremo. Este es mi reporte y les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack.